Saludos nuevamente amigos, soy TFCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez un video relacionado con Transformers y ahora les quiero presentar dos imágenes nuevas de Transformers Kingdom World for Cybertron Dinobot precisamente de Beats Wars y bueno, sin más que decir, vamos a ver las imágenes acá podemos ver a este Dinobot en su modo robot, podemos ver que tiene una espada morada en su mano derecha y en la izquierda se puede ver que su cola de su modo animal también puede ser usada como arma pasamos a la siguiente y última y aquí podemos verlo en su modo animal el cual no sé si será un Tiranosaurio Rex o qué tipo de dinosaurio será pero podemos ver que tiene una cola bastante larga y la espada morada puede ser usada como una parte de su cola y bueno, podemos verla aquí desde la parte posterior de este modo animal y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao